¿Qué nos puedes informar acerca del ciudadano Guillermo Martorel Somero, que está como candidato al Congreso de la República? Y bueno, habían sindicado a él con una cédula de identidad chilena que tenía doble nacionalidad. Él nos hizo llegar una solicitud para aclarar esta situación. Yo le respondí. No se encontraba un indicio, dado el run con que aparece en una fotografía, que aparece como un ciudadano chileno. Ese run no existe en Chile. Así que es claro que él no es un ciudadano chileno. ¿Tampoco tendría doble nacionalidad? ¿Es distinto eso o es lo mismo? No, es lo mismo. O sea, para nosotros, él siendo chileno, lo habríamos dicho. No, no es chileno. ¿Esta cédula que ha circulado en redes sociales, en todo caso, sería falsa? Eh, por los antecedentes que tenemos, sí. ¿Va el consulado a tomar alguna medida al respecto? No, mientras no tenga instrucciones sobre el particular. Correcto. Ahora, ¿es el mismo señor Martorell quien ha venido a su despacho para que usted, en todo caso, emita un documento aclarando esa situación? Hemos recibido una solicitud de él. ¿De él mismo? Sí. ¿Y qué se le ha respondido? Bueno, lo que se le ha respondido, en el sentido de que no encontramos en el registro civil chileno ninguna antecedente que permita aclarar que ese run con el cual aparece sea real. Correcto. Señor consul, por información también tenemos conocimiento de que otro candidato al Congreso de la República, de nombre Jorge Castro Bravo, también tendría doble nacionalidad. No hemos recibido ninguna solicitud al respecto. Entonces, por parte de esta persona, a su despacho no ha llegado ningún documento donde aclare esa situación. No hemos sido consultados. Nosotros reaccionamos. No queremos intervenir en política interna en Perú, ni favorecer, ni perjudicar a ningún candidato. No es nuestra intención intervenir en política interna en Perú. Por medios de comunicación, ¿usted no ha tomado conocimiento acerca de estos dos temas que estamos planteándole? Una cosa es tomar conocimiento y otra es actuar. Ya. Nosotros no actuamos en este sentido. ¿Pero tomó conocimiento, digamos? Hemos tomado conocimiento. Pero no han actuado. Respondemos solamente ante solicitudes. ¿Sólo atienden a un despacho documental, digamos? Así es, somos empleados públicos. ¿Otra persona puede venir a su despacho a que aclare esta situación del señor Castro Bravo? No corresponde en la ley de criosidad. ¿Él mismo tiene que solicitar su situación, digamos? Debería hacerlo, él. ¿Él? Él. Correcto. Señor cónsul, ¿cómo está manejando usted el tema de las elecciones en Perú? Porque hay muchos ciudadanos peruanos que radican en Chile. ¿Cómo se está manejando este aspecto para el día de las elecciones? Bueno, eso tendría que preguntárselo a nuestros colegas peruanos en Chile. Tengo entendido que hay todo un proceso. De hecho, Perú tiene mayores experiencias en lo que es voto en el extranjero. Que a nosotros nos interesaría conocer, obviamente. Ya que recientemente se ha aprobado en Chile la ley que permite a los chilenos en el extranjero votar. Algo que es muy importante para nosotros, ya que los chilenos así pueden sentirse parte del país, ya que lo son. Siguen siendo chilenos a pesar de vivir en el extranjero. Y eso, obviamente, es algo que miramos atentamente nosotros desde el gobierno chileno. Señor Consul, ¿qué recomendaciones a aquellas personas que tratan de vincular a candidatos al Congreso de la República con su Estado? En todo caso, creando falsas cédulas de identidad, ¿no? Con las cuales relacionan a los candidatos con una suerte de ser de nacionalidad chilena. Bueno, es una pena, es mi apreciación muy personal, que Chile se vea involucrado en una cosa que es política interna peruana. No queremos intervenir, ni corresponde que nosotros estemos involucrados en una política interna de otro país. ¿Lamenta esta situación? Lamento que se haya recluido este tipo de usanzas o artilugios, podría decir, o lo que usted quiera decir.